Cala, hay un moreno, como me miran tus zapatos Baby, hoy te voy a chingar, que el oído va a editar Hoy te voy a chingar, que el oído va a editar Hoy te voy a chingar, que el oído va a editar Hoy te voy a chingar, que el oído va a editar Hoy te voy a chingar, que el oído va a editar Hoy te voy a chingar, que el oído va a editar Hoy te voy a chingar, que el oído va a editar Hoy te voy a chingar, que el oído va a editar Hoy te voy a chingar, que el oído va a editar Hoy te voy a chingar, que el oído va a editar Hoy te voy a chingar, que el oído va a editar Hoy te voy a chingar, que el oído va a editar Hoy te voy a chingar, que el oído va a editar Hoy te voy a chingar, que el oído va a editar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!